Mantener intactos los valores del deporte revolucionario formado bajo la guía de FUDEL es y será siempre una premisa del INDER. Por ello, el reconocimiento se hizo hoy latente a quienes por su incansable aporte destacaron en el empeño de reafirmar el deporte como derecho del pueblo. La mañana resultó propicia además para homenajear a compañeros y colectivos que por su ejemplaridad desde la actividad física y el deporte fueron seleccionados como mejores profesores, activistas, combinados y consejos voluntarios deportivos en la provincia. Como es tradicional, el festejo mostró el colorido y entusiasmo de los círculos infantiles, las escuelas y los adultos mayores que hacen de la práctica del ejercicio físico una constante en sus vidas. Y hoy se ratifica en este acto que el deporte es derecho al pueblo porque aquí están representados todos los sectores que todos los días contribuyen a que este deporte sea derecho del pueblo. Y decimos además que estamos muy orgullosos y en nombre de los candidatos felicitamos a todos los trabajadores del INDER porque en los trabajadores del INDER se demuestra todos los días que mejor es posible. Durante el acto, los trabajadores del INDER 100 fuegueros patentizaron su respaldo al proceso eleccionario que hoy vive el país y ratificaron la confianza en los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional allí presentes, convencidos de que primará el voto por Cuba. Anae Águila Gutiérrez, Notizur.